Estamos en nuestra sección Orgullo Empresarial, como cada semana recorriendo las diferentes empresas de la ciudad. Alcalde, ¿dónde nos encontramos hoy? Buenos días, un saludo muy especial para usted, para todos los televidentes. Estamos sobre la 12 Sur, aquí donde estuvimos grabando hace poco también nuestro programa Itaú y Ciudad de Oportunidades, donde está el proyecto MetroPlus, que pronto le estaremos entregando a la comunidad de este sector, que es tan importante. El tramo 2 que comunica a Itaú y Medellín y Envigado. Y aquí precisamente queda otra gran empresa, Orgullo Nuestra Ciudad, se llama CI Talsa y estamos con el gerente, José Jaramillo. José, muchas gracias a usted por invitarnos y quiero que seas tú quien le cuente a la comunidad itagüiseña y antioqueña a qué se dedica esta empresa itagüiseña. Gracias a ti, gracias a todos. Espero que podamos conocer muy bien a Talsa. CI Talsa es una compañía familiar pegada a Itagüide toda la vida, de 34 años y básicamente nos dedicamos a abastecer la industria de alimentos de equipos, repuestos y accesorios. Industria de alimentos, todo lo que tenga que ver, panadería, hoteles, restaurantes, carnicerías, con mucha obsesión con la microempresa. Este sector es tecnología alimentaria, hablemos un poco de toda la maquinaria y los utensilios que tenemos aquí de fondo. Mira, cuando pienses en comida, tienes la obligación de pensar en Talsa. Un negocio que va a montar doña Maruja para preír empanadas, o un señor para hacer embutidos, o cualquier negocio de alimentos, nosotros lo podemos abastecer. No importa el tamaño, tenemos equipos pequeños para microempresas, famiempresas o equipos para la gran industria. Siempre tecnología enfocada en producir comida. CI Talsa es parte de un grupo empresarial, Alico, donde estuvimos grabando también otro programa, porque son unas empresas muy importantes en la ciudad de Itagüide, amarradas a todo este tema de la central mayorista, todo el tema de alimentos, que es uno de los clústeres importantes en nuestra ciudad. Yo quiero que contemos un poco, gerente, a qué se dedica, o qué es todo ese tipo de productos, toda esa variedad que un emprendedor puede venir a encontrar aquí. Doña Maruja, la que va a montar el negocio, o cualquier persona puede venir y encontrar qué tipo de productos en esta empresa. Lo más importante, alcalde, es que va a encontrar gente que sabe de alimentos. Nosotros en el grupo tenemos más de 300 profesionales en el área de alimentos, ingenieros químicos, químicos, ingenieros de alimentos o tecnistas, formuladores. Entonces esa persona, mediana, grande o pequeña, va a encontrar a alguien que sabe y le va a ayudar a seleccionar la formulación, el empaque, los equipos, la tecnología, un poco de todo. Y luego vamos a poder entregarle todos los equipos que puedan necesitar para ese emprendimiento, repito, mediano, pequeño o grande, lo que el tamaño no importa. Tenemos ingenieros dedicados a cómo se hace el layout de una planta de alimentos, cómo se puede hacer la ubicación para que cumpla INVIMA, cómo se hace la formulación para que cumplan las leyes de etiquetado, todo lo que tiene que cumplir y que ese microempresario o esa persona que está empezando con un negocio casi nunca sabe y no tiene por qué saber. Gerente, a propósito, ustedes tienen varias sedes, la principal es Itagüí y también atienden diferentes mercados, hablemos un poco de eso. Nosotros tenemos siete sedes, la principal es acá en Itagüí, donde, repito, donde nacimos y donde tenemos el 50% de los empleados, 160. Tenemos también oficinas en Barranquilla, Pereira, Bucaramanga, Cúcuta, Cali. Y ahí atendemos 25 mil empresas de la industria de alimentos al año. Nosotros le facturamos normalmente a 4 mil, 4 mil 500 empresas al mes y de esas 100, 120 son propiamente de Itagüí. Es decir, si usted tiene una tienda, una cafetería, un bar, un restaurante, una panadería, aquí puede encontrar muchos de los productos. Uno viene aquí gerente y le provoca montar un negocio de esos porque hay unos productos muy chéveres que los pueden ver ustedes en cámara y sobre todo lo que nosotros buscamos aquí es cómo fortalecer esa unión entre los empresarios, aquellos que quieren venir a buscar, a crear su propia empresa o a mejorarla, pues pueden venir también a este espacio en la ciudad de Itagüí. Y ahorita nos decía fuera de cámaras el gerente que hay un tema de microcréditos para los emprendedores. ¿Cómo funciona eso? Ese microempresario puede venir y aquí tenemos un programa que se llama TALSAFIADO. Yo le fío al que llegue casi en forma inmediata. Si no está reportado en data crédito, es un estudio de crédito que nos puede tardar 20 minutos, media hora y yo le puedo vender sin ninguna restricción hasta 10 millones de pesos. Si va a comprar algo más, de más dinero, se va a demorar uno o dos días. Pero ese microempresario, ese familia empresario casi nunca necesita tanto dinero. Casi todos los créditos son de 2 o 3 millones de pesos. Por ejemplo, un señor de Itagüí, el INVIMA le dijo su sierra no es el inoxidable, la tiene que cambiar, no tenía con qué cambiarla. Viene, compra su sierra para hueso, la financia y nos acomodamos. No es TALSA el que pone las condiciones, es el cliente. El cliente dice yo quiero pagar, por ejemplo, muchos dicen yo quiero pagar los lunes porque el fin de semana recojo más plata. O yo quiero pagar cada 15 días, quiero pagar cada mes. De esos 24 o 25 mil clientes, más de 22 mil son pequeños microempresarios que no tienen un nombre que el banco les vaya a prestar. Nosotros les prestamos en media hora para cualquier cosa. Tienen que ser unos requisitos básicos. Primero, la idea. Nosotros nos preocupamos mucho por la idea. Que sea una cosa real, que sea una cosa cierta, que arriesga que va a ganar dinero. Qué bueno que esa persona que nos compró, nos compre 3 y 4 o 5 veces. Segundo, la cédula. Casi ninguno tiene RUT. No más. Con eso, en media hora le aprobamos un crédito de hasta 10 millones de pesos. Repito, tenemos más de mil créditos de ese tipo y casi todos son hasta de 2 millones y medio de pesos. Ahora hablemos un poco de los programas de responsabilidad ambiental que tienen ustedes. Tenemos en todo el techo celdas solares. En este momento, el 15% de la energía que consumimos es producida por esas celdas solares. Y cuando terminemos el edificio, vamos a estar entre el 25 y el 30%. Tenemos un sistema de lavado de nuestros equipos que consume cero agua. Con un sistema de recirculación, podemos lavar muchos equipos sin agua. Entonces, nos dedicamos a todos esos planes, a tratar de dejar este mundo un poquito mejor de como lo encontramos. Realmente me voy maravillado de esta empresa. Es una empresa muy interesante, que no solamente genera empleo, porque aquí ahorita quiero preguntar cuánto ese empleo genera, sino también la oportunidad que le da a tantos microempresarios en la ciudad de Itahui. Y de una vez lo quiero comprometer, de la mano de nuestro equipo, de la Dirección de Desarrollo Económico, de que hagamos ese partner con muchos de los microempresarios itahuiseños para que puedan acceder a los productos acá. Porque estoy seguro que muchos no saben dónde encontrar esos productos y ya que saben que es en una empresa itahuiseña, pues lo que queremos también nosotros es trabajar conjuntamente. Que los microempresarios, que las grandes empresas le compren Itahui, le compre Itahui. Ese es uno de los programas que tenemos y que podamos seguir mejorando y fortaleciendo. Sin decir esto que las empresas antioqueñas que nos estén escuchando en otros sectores, pues también invitarlos a que vengan a conocer esta empresa que es orgullo de nuestra ciudad. Alcalde, hagamos un plan, traemos microempresarios, yo llevo técnicos donde sea para que esos microempresarios tengan futuro. Qué rico que no estemos hablando de política, sino que estemos hablando de empleos dignos. Qué rico que estemos hablando de que los hijos de esos microempresarios tengan la oportunidad de estudiar, tengan la oportunidad de hacer una técnica, de salir adelante y que podamos mejorar el nivel de vida. O sea, que cuente con nosotros para lo que haya que hacer. Nosotros somos 311 empleados en total, 160 en Itahui. De esos 160 alcaldes, 19 viven en Itahui. Somos comprometidos con Itahui. Como le dije hace un rato, nacimos en esta misma cuadra y creo que aquí nos vamos a morir. Bueno, gerente, quiero darle las gracias a usted, a todo su equipo de trabajo por recibirnos aquí, por abrirnos las puertas y poderle mostrar a toda la comunidad antioqueña y colombiana lo que se hace en nuestra ciudad. Gracias a ustedes y estamos totalmente comprometidos y convencidos que cargar, empujar, ayudar a la microempresa es el camino. Gerente, gracias alcalde. Nos vemos en nuestra próxima sesión Orgullo Empresarial.